Bienvenidos al tema número 13. Aspectos a considerar en la construcción del PEI. El proyecto educativo e institucional constituye un proceso de reflexión y la consecuente enunciación que realiza una comunidad educativa. Su finalidad es explicar la intencionalidad pedagógica, la concepción de la relación entre los individuos, es decir, educando y educador, y la sociedad y el modelo de comunicación en el que se sustenta la misma. Contiene el ideario, los objetivos metas y el estilo pedagógico. Esto debe ser conocido y aplicado por todos los miembros de la comunidad educativa. A continuación, se plantea algunas ideas clave para tener en cuenta en la formulación del PEI. El PEI es un documento orientador de mediano y largo plazo. Es normativo, más que la suma de varios planes anuales. Es un documento que contiene en forma precisa la filosofía o doctrina que define y caracteriza a la institución. Contiene un conjunto de ideas o propósitos sustentados en la realidad y factibles de realización. Es un documento institucional propio y específico para cada institución. Es un documento técnico para ser ejecutado, resultado de la participación de la comunidad educativa. Un cuerpo doctrinario permanente pero siempre en función de los cambios sociales y pedagógicos. Tiene un propósito de mejoramiento constante que sí acepta cambios o innovaciones pertinentes. Un compromiso con el desarrollo educativo y una forma de mejorar la calidad educativa de cada centro. Un conjunto de objetivos surgidos de la propia comunidad educativa que expresa los valores preexistentes en el entorno y que orientan la formación de los estudiantes. Las instituciones de educación superior tienen un currículum como esquema orientador. Son grandes lineamientos que se deben ajustar a la realidad concreta de cada institución. A su vez, que cada institución necesita diseñar estrategias originales y apropiadas a cada realidad para concretarlo. Las actualizaciones que se realicen en el proyecto educativo e institucional son el resultado de análisis, evaluación y ajuste permanente. Es así que lograremos una institución formativa, producto de acuerdos de sus integrantes sobre un servicio educativo de calidad. Como se puede ver, el PEI guía y orienta el accionar de la institución, dado que se explicitan los lineamientos de la política educativa, los principios, objetivos y criterios generales a partir de los cuales se tomarán decisiones. Se diseñarán las estrategias didácticas, entre otros, que se concretan anualmente en la planificación estratégica y otros instrumentos de gestión. Las instituciones definen su concepción de educación que orientan su labor en función a determinados principios, valores, enfoque pedagógico que serán los que la identifiquen y distingan, los que otorguen su propia identidad. La historia, la parte de ejes, para orientar la elaboración del PEI. Su elaboración participativa puede ser una experiencia enriquecedora para los integrantes. El PEI se inicia con la base teórica e ideología acerca de cómo entendemos la educación y la función social de la educación superior tecnológica, sus fundamentos didáctico-pedagógicos y los criterios a partir de los cuales se trabajará. Las instituciones de educación superior tienen un currículum como esquema orientador, que son grandes lineamientos que se deben ajustar a la realidad concreta de cada institución. A su vez, que cada institución necesita diseñar estrategias originales y apropiadas a cada realidad para concretarlo. Sobre la base de la propuesta curricular, se elaboran las planificaciones anuales a nivel institucional y a nivel de programa de estudios. Ellos requieren un trabajo en equipo entre el personal con acuerdos previos. El reto es lograr la identidad institucional, un alto compromiso a respetar las pautas curriculares establecidas y cumplirlo de acuerdo con la planificación anual.